Hola humano, qué gusto que hayas decidido ser parte de la solución. Seguramente tendrás muchas dudas, pero no te preocupes, yo te enseñaré paso a paso, video tras video, cómo crear un procomún y poder intervenir en ese lugar que tienes en mente para el beneficio de la comunidad. El primer paso es hacer comunidad. Entra a Discord y busca Urbánica, el link está en la descripción del video. Una vez adentro, ve al canal general. Ahí en el foro estaremos en contacto contigo compartiendo resultados entre todos y resolviendo tus dudas. Yo personalmente te contestaré. Ah, y quienes compartan sus resultados en el chat y estos sean validados, recibirán un NFT exclusivo del episodio 1.